El Colegio Médico mostró su apoyo al ginecólogo Alejandro Guidos y a la vez criticaron la forma en que la Fiscalía General de la República ha tratado el proceso contra el galeno. Miembros del Colegio Médico de El Salvador denunciaron abuso de autoridad, además de humillación por parte de la Fiscalía General de la República hacia el ginecólogo Alejandro Guidos, quien está siendo acusado de suplantación y alteración de estado familiar. Tras la denuncia de la familia Cushworth Casanellas de haber recibido un bebé que no era el suyo después del parto en un hospital privado. Ante esta acusación denunciamos y rechazamos el procedimiento utilizado, violentando ese día los derechos de privacidad, sacando a nuestro colega de su clínica para su captura como que si se tratara de un capo de la mafia o un subversivo. Roberto Majano, presidente de la gremial, pide una disculpa pública a la Fiscalía General de la República, porque según ellos han realizado señalamientos sin ninguna prueba. Nuestro colega ha sido lamentablemente humillado, difamado, agredido y desprestigiado. Por una acusación de parte de los querellantes, el Colegio Médico exige unas disculpas públicas de la Fiscalía a la familia demandante y a sus abogados para nuestro colega, el doctor Alejandro Guidos. ¿Cuáles son los cabos sueltos que hay? Porque todavía no se sabe quién verificó el intercambio, sencillo, hay cabos sueltos. Por eso sigue el proceso, porque no se sabe quién y en qué momento ocurrió ese intercambio. Y si fue condolo o si no fue condolo. El doctor Alejandro Antonio Guidos Reyes fue puesto ayer en libertad, aunque seguirá el proceso judicial en su contra. Los representantes del Colegio Médico manifestaron que el doctor Guidos puede seguir ejerciendo hasta que no haya sido vencido en juicio. Wendy Castillo, para Tele2.